Muy buenas, inquietas e inquietos de los cómics. Llevamos ya muchos años de intento de reinicio de El Cuervo. Parece que este es el definitivo. Comentamos. Ha habido muchos intentos de reinicio y entre lo más sonado hasta el momento hubo un intento de reinicio de Rob Zombie que pretendía seguir las andanzas de The Crow en el futuro e incluso el actor Jason Momoa estuvo a punto de empezar a rodar. Momoa abandonó el proyecto a tan solo un mes del inicio del rodaje. No sabemos realmente los motivos de este abandono, aunque todo apunta a que el rodaje de Aquaman le dejó una apretada agenda que le impedía comprometerse con el proyecto. Dejó un tweet explicativo a los fans sobre el abandono e incluso unas pruebas de cámara que es lo que ahora mismo estáis viendo. Lejos ya queda el 2018 cuando Jason Momoa anunció que abandonaba el proyecto y por fin sabemos que el nuevo proyecto en el que se embarcó Bill Skargard, dirigido por Rupert Sanders, terminó su rodaje este pasado 2022 en Praga. Y es que la cosa no va a estar fácil, no. Ya la primera cinta tomó ese halo de maldita, entre comillemos esto, con la muerte de Brandon Lee en el rodaje de manos del actor Michael Massey, quien disparó un arma supuestamente inofensiva pero que tenía una bala real. Massey no volvió a trabajar como actor. Imaginemos lo duro que tuvo que ser esto para este hombre. A esto además debemos sumar que esta película significaría el despegarse por parte de Brandon Lee, definitivamente de la figura de su padre Bruce Lee y que le permitiría darse a conocer sin apoyo de su icónico padre. Además tuvo una magnífica acogida por parte del público y la crítica a men de los primeros CGI faciales para cambiar la cara del actor en las escenas que no se habían grabado tras su muerte. Fueron pocas, ya que falleció a ocho días del fin del rodaje. Todo ello sumado a un cómic que tuvo una tremenda acogida en 1989, pese a ser un cómic independiente, pues han convertido a The Crow en una película de culto que, ya sabemos, se estrenó en 1994. A título personal diré que la película me gustó. Se separa en algunos aspectos mucho del cómic, pero mantiene el peso troncal de la historia de amor, venganza y un cuervo. Muy interesantes las escenas corriendo por los tejados del protagonista que hasta ese momento en otros film parecían poco creíbles y que a través de traveling y coreografía pura y dura, Alex Proyas solventa con maestría. Un acierto total tener un actor como Brandon Lee, quien le imprime credibilidad por conocimiento y por práctica a las escenas de lucha y acción. En conjunto, el elenco me gustó mucho. El ambiente gótico callejero y una banda sonora muy acorde a los años 90, que va del gótico al metal, con grupos como The Cure, Night is Niles o Race Against the Machine. Como ya decía al principio, difícil lo va a tener Rupert Sanders, aunque ya tiene tablas en esto de las adaptaciones de cómic, por ejemplo en Ghost in the Shell, para cuanto menos igualar a una película tan icónica y particular, y es que la sombra del primer cuervo es muy, muy alargada. Por otro lado, tenemos a Zach Bairi, quien viene de una nominación ya al Oscar por escribir Kim Richard. Escribió el guión de esta nueva adaptación, el cual parece que será más próximo a los cómics de Obard de 1989. También contará con Edward R. Pressman, quien fue el productor de la primera cinta. Según The Prague Reporter, la película se rodó casi por completo en el casco viejo de la capital checa. Las escenas de estudio tuvieron lugar en Barrows Studios, en Praga, y los nuevos Penzing Studios, en las afueras de Múnich. En cuanto al cómic de James O'Barr, plasma el dolor de la pérdida en su vida, en el propio cómic, en su propia obra. Esto, si tienes la edición en tapadura de Norma, lo podéis leer de su propio puño y letra. Y eso quizá es la mayor diferencia con la película, ya que se nota en las páginas que tiene partes muy diferentes, desde el tipo de material con el que dibuja, hasta el propio estilo, dando un aspecto mucho más caótico que la propia película, además de cómo está narrada la trama. Las grapas USA están muy caras, pero es donde mejor se puede ver esto. Por calidad, se han realizado posteriormente ediciones más deluxe, donde se pierde parte de esa percepción de la obra. Lo que sí está presente en todo momento son los sentimientos del autor, y a los que dan más prioridad que a la propia congruencia del cómic. Algo que a priori parece algo extraño, pero que es lo que le da fuerza y tirón a la obra, y dando quizá ese aspecto más caótico que la propia película, como he dicho antes. En cuanto a esta nueva obra en la que se embarcó Skarsgård, todo apunta a que la historia será más próxima al cómic. Imagino que más caótica que su predecesora. En final es que lo bueno que tienen estos cómics, por sus particulares circunstancias, es que se pueden vertebrar en imagen real de tantas formas como capacidad tenga su guionista. Y Zatch Bailin ya ha demostrado tener muchos recursos. Como decía, difícil de igualar, pero no imposible. Si tienes una opinión diferente o simplemente quieres expresarla sobre esta obra, pues déjamelo en comentarios y dale al like si te ha gustado, y enchufa la campanita si quieres más de este contenido. Sígueme en Facebook o Twitter si quieres saber antes que nadie los vídeos, y nada más. Espero que os haya gustado. Adiós. Adiós.